En el proceso por la muerte de la docente María Angélica Polanco Miranda fue citado a interrogatorio como indiciado por parte de la Fiscalía Segunda Seccional de Vida a Arlington Polo, expareca de la víctima. Su abogado, Mario León Arciniegas, le dijo a Enlace Noticias en qué consistió esta diligencia, que no concluyó por quebrantos de salud de Polo, quien fue llevado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios a las instalaciones de la Policlínica para recibir atención en acompañamiento de uniformados de la Sijín. La diligencia cumplida este jueves en horas de la mañana se suspendió. Pese a esto, el abogado penalista de Arlington, Mario León Arciniegas, indicó que el interrogatorio busca averiguar si su defendido tiene alguna relación con la muerte de la docente. La diligencia se trata de un interrogatorio iniciado. ¿Qué pasó? Pues iniciamos el interrogatorio, llegamos a donde fuimos citados, en la Torre de San Silvestre, llegamos prestos a las 8 de la mañana, ingresamos, hicimos los generales de ley y comenzamos con el interrogatorio y ¿qué pasó? Pues mi cliente sufrió un quebranto de salud. Sobre lo que podría venir tras la diligencia suspendida, el abogado explicó. Lo que viene es que con este interrogatorio de iniciado ocurren dos cosas. Primero, mi cliente es formalmente agregado al proceso, se pudiera decir que está investigado formalmente ya. Y segundo, lo que viene es que ya con el interrogatorio la fiscalía hace como una comparación de los hechos, lo que ha recaudado, lo que dice mi cliente y toma una decisión al respecto. Si continúa la investigación contra mi cliente, si imputa cargos o si va a solicitar alguna medida, lo que decía la fiscalía de acuerdo a esa comparación. La citación hecha por la autoridad competente se cumplió en las instalaciones de la Fiscalía Seccional del Magdalena Medio.